Comida, 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 comida... Cuando salgo de laburar, solo pienso en morfar Torta frita con ensalada, un chorizo, morzipan Una gaceta o un zorrino, un vino de tonel con buen vino No invites a tus amigos, que quiero todo pa' mi solito Y ella se pone a flashear con que me va a hacer mal Me niega el hecho, la cereza, el asiento y el minivan No se hasta donde quieres llegar Algún llancho paisa, que hay para comer gorda Un pollo a disco más, que hay para comer gorda Una ensalada, que hay para comer gorda Dale que me muero, que hay para morfar gorda Que hay para morfar gorda Que hay para morfar gorda Al menos hay pururu Me dio una lechuga sola Vino con agua sin soda Me miró con una bronca Date cuenta como las frases Que se cala la ganta si no chupas Me tiene cansada con tu manía De vivir pa' morfar Ya no te aguanto más Bueno vos decime todo lo que quieras, pero yo quiero saber una cosa Algún llancho paisa, que hay para comer gorda Un pollo a disco más, que hay para comer gorda Una ensalada, que hay para comer gorda Te muero de hambre Que hay para morfar gorda Que hay para morfar gorda Que hay para morfar gorda Y ella se pone a plashar con que me va a hacer mal Me niega el lechón, la cereza, el asiento y el minivan Me estoy por divorciar Algún pavo o papá Que hay para comer gorda Un pollo vivo quizá Que hay para comer gorda Una manzana Que hay para comer gorda Me muero de hambre Que hay para morfar gorda Que hay para tomar gorda Que hay para cagar gorda Que hay para morfar gorda Que hay para morfar gorda Que hay para morfar gorda ¡Suscríbete al canal!